Bueno, Ever, ¿a qué le tenés miedo? Digo, tenés pesadillas recurrentes, estábamos hablando de los sueños al principio, me imagino, no sé, ¿hay algo que te atormente por las noches? Sí, yo tengo dos temores que me persiguen. Uno es deportivo y el otro es doméstico. Sí. El deportivo es el papelón, ¿viste? Yo tuve muchas malas jornadas, a mí no me asusta tener una mala jornada porque es algo de todos los días, yo tuve más malas jornadas que buenas. Pero a veces tengo una pesadilla que es que cuando yo le voy a pegar con pierna derecha, vos levantás la cabeza para mirar el centro, el área, y ustedes que son futboleros me entienden, cabeza levantada, y cuando voy a tirar el derechazo, con la izquierda me la adelanto, yo mismo, es una especie de blooper futbolístico, que es muy gracioso a la vista, es muy gracioso para el que lo ve, pero es muy humillante para el que lo vive, es muy de clown, exacto, es muy de, mirá la pelotudez que hizo este muchacho, ¿entendés? De burro, ya das lástima, o sea, ni siquiera enojas, porque si vos le pegás fuerte y le tirás a la mierda, enojas al hincha. Cuando te pasa eso, le das lástima, das pena. Esa es mi fantasía, futbolística, que me pase eso en la cancha, pero no me pasa, yo tampoco subo, yo seis veces crucé mitad de cancha, así que es muy raro que yo tire un centro. ¿Seis veces en toda tu carrera futbolística? Sí, sí, cuatro. Cuatro, cuatro enjugadas, una a buscar las canilleras, una canillera que se me había caído porque estaba con el elástico medio falluto de la media. ¡Se le voló! Sí, me embolsó un poco el viento, y el elástico falluto, una media muy usada, una media que estaba muy... Ah, no, viste que las canilleras después empezaron a tener para meter el tobillo entero. Claro, esa no se te cae. No, esta era apenas en la media caña que vos te ponías ahí, y yo la ataba con un poquito de hilo, si salo, lo que encontrase, ¿verdad? Si salo. Y voló la canillera. Voló la canillera y después la otra vez que crucé fue a cumplir con el proceso de hidratación. Pero insisto, ese es el miedo mío, el miedo que tengo yo futbolísticamente hablando. Después hay un temor que yo tengo que es... El doméstico. El doméstico, exacto, que es... Viste, yo tengo acá el... La tapa del depósito del baño está rota. Esas cosas que uno... Pocas cosas uno puede procrastinar más que reparar el depósito... Mal. La tapa del baño, viste. Son esas cosas que uno va... Yo no soy un tipo de jado, porque a mí me gusta meter mano, pero eso uno que... Total funciona. ¿Qué haces? Metés la mano, agarrás flotante, tirás para que largue el agua, y luego, ¿qué tenés que hacer? Empezás a hacer un sondeo... Para invocarlo. A buscar para invocar, que no es sencillo. Tenés que tener los chakras muy alineados, ¿eh? Tenés que estar bien mentalmente porque lleva un rato. No es fácil. Si estás medio tirucho, sacás flotante y tirás todo a la mierda. Yo creo que... Y a veces cuando yo meto la mano, tengo miedo que una mano de un ser que habita el depósito, esa mano húmeda, verdosa, con una especie de ventositas, tipo unos tentáculos, me agarra mi mano y me mete para adentro del depósito. Esa es mi fantasía, y a veces tengo esa pesadilla. Yo creo que lo voy a reparar, y si no, le voy a vender la idea a Guido Casca, para que Guido Casca incorpore como juego dentro de su programa, invocar... El flotante... En Bocaro es flotante en vivo. Te digo que no está tan lejos, Guido, ¿eh? No está nada lejos.